Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir Que más te puedo decir, si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas?